Hola que tal, buen día, en este video veremos como hacer combo box, como llenar combo box en este caso de ejemplo usaré lo que es una marca de automóvil y un modelo dependiendo de la selección que haga la marca va a mostrar los modelos de esa marca de carro entonces llenaremos un combo y un combo dependiente esto lo haremos en SQL con procedimientos almacenados, aquí ya tengo mi base de datos que le puse automóvil y mi tabla marca y mi tabla modelo que ya tienen datos, lo que es marca ejemplo de 5 marcas de carros y está enlazada con modelo aquí está el ID de marca son estos 5 modelos para el ID 1 y así los otros 5 IDs bueno vamos a hacer el procedimiento almacenado, para eso agrego un nuevo query empiezo con el código create procedure el nombre le voy a poner spcombo voy a agregar los parámetros y su tipo, para este caso voy a agregar un parámetro de nombre de action tipo warchar2 coma y el ID de nombre ID de tipo int lo voy a inicializar en null ya más requiero esos dos parámetros voy a hacer el bloque código begin end el que se ejecuta cada que se invoca este procedimiento almacenado y voy a empezar con las condiciones if action es igual a comillas simples le voy a poner ma que va a ser para la marca va a ser un simple select a la clase marca select asterisco front va a mostrar todos los datos de la tabla marca la otra condición para que sea para llenar el combo de pendiente if action es igual en este caso para mi ejemplo le voy a poner mo de modelo igual va a ser un select en este caso a la tabla modelo pero con una condición select asterisco front modelo modelo where marca ID marca ID va a ser igual a la ID que reciba si marca ID es la relación que tengo con marca aquí lo tengo es un foreign key que se relaciona con este primary key de la tabla marca entonces el ID que reciba lo va a comparar con este marca ID entonces el ID que reciba lo va a comparar con este esta columna en la tabla que es la que tiene relación con la tabla marca ahora ya no vamos a ejecutar voy a ejecutar para que se guarde aquí ya se guardaron el procedimiento almacenado ahora me voy a C sharp aquí ya tengo la cadena de conexión el nombre es dbsql el server name el nombre de la base de datos que es automóvil y lo demás entonces agrego también una clase de nombre cconexión en esta clase voy a agregar el método para abrir la conexión para eso agrego un atributo privado de tipo string de nombre conn agrego el método público va a regresar un string de nombre stringcon y recibo un string que va a ser el nombre de la base de datos le pongo el nombre nom vd ahora este atributo privado que tengo arriba con va a ser igual a configuration manager punto connection string le voy a pasar el nombre de la base de datos que es mi parámetro que recibe o connection string y ya con esto tengo la cadena de conexión nada más la voy a retornar return con y acá que se invoque y le pase el nombre de la base de datos me abre la conexión a la base de datos SQL voy a agregar otra clase de nombre c datos y aquí es donde voy a agregar el método el método para llenar los combo box este va a regresar un data table hay que agregar el using data table using system punto data el nombre lo va a poner llenar combo va a recibir dos parámetros un parámetro de tipo string se lo va a poner de nombre p action y un parámetro int de nombre p id este action se lo va a mandar al procedimiento almacenado aquí está y el id dado caso que lo requiera si no lo requiere lo voy a inicializar en null voy a hacer un objeto de la clase conexión cn le voy a poner el nombre igual a new c conexión agregar un data table este para guardar la tabla el nombre de t igual a new data table voy a abrir un using dentro del using voy a agregar la clase sql conexión hay que agregar el using arriba también que es using system punto data punto sql client el nombre lo va a poner cmd no perdón el nombre lo va a poner conexión igual a new sql conexión y lo va a mandar lo que es la conexión entre paréntesis cn que es el objeto de mi clase c conexión punto el método string connection y entre comillas le voy a mandar el nombre de mi conexión a base de datos que en este caso es db sql ya nomás cierro los paréntesis abro corchetes y dentro voy a hacer un try and catch aquí en el catch a la excepción le voy a poner el nombre ex y en dado caso que capture un error que me lo muestre en un mensaje y dentro del try voy a agregar otro using y dentro del using voy a agregar el sql command el nombre es md igual a new sql command y a este le voy a mandar lo que es el nombre del procedimiento almacenado y la conexión el nombre del procedimiento almacenado es sp combo voy a copiar y pegar coma conexión ya dentro de este using voy a abrir la conexión conexión punto open voy a agregar un sql data adapter para rellenar el data table el nombre de a igual a new sql data adapter a este le voy a pasar el cmd también le voy a indicar que es un procedimiento almacenado con cmd punto command type va a ser igual a command type punto store procedure y voy a agregar un parámetro cmd parameters punto add entre paréntesis new sql parameter y le voy a indicar que lo que reciba en p action va a ser igual a arroba action que está en mi procedimiento almacenado si este p action que recibe aquí va a ser igual a la acción que tengo en mi procedimiento almacenado ahora voy a agregar las condiciones if p action es igual a m a de marca simplemente va a ser un select entonces no le va a mandar ningún parámetro else if es igual a m o de modelo p action es igual a m o aquí si le va a mandar un parámetro cmd punto parameters punto add new sql parámetro le voy a indicar que el que reciba aquí arriba dp id va a ser igual al id que está en mi procedimiento almacenado este lo agrego entre comillas si este id que reciba que probablemente reciba va a ser igual al id de mi procedimiento almacenado y ya va a ser la comparación con la marca id de mi tabla modelo ya después de las condiciones de a el data adapter punto fill le voy a mandar la tabla el data table para que me la muestre ahí la información que recopile y ya por último nada más tenemos que retornar el data table para que lo muestre aquí al final le pongo retorn dt que es mi data table y ya con esto tengo mi método de llenar combo dependiendo del action que me mande y si requiere el id ahora ya me voy a mi formulario ya tengo aquí un diseño tengo un combo box que se llama cb marca y cb modelo y mover aquí el código voy a agregar un objeto de tipo cdatos le voy a poner el nombre de datos igual a new cdatos voy a agregar un método para llenar el combo box de la marca lo hago privado private point no regresa nada de nombre combo marca no recibe parámetros tampoco aquí dentro agrego un data table de nombre dt va a ser igual a mi objeto cdatos es datos punto su método que es llenar combo le paso la acción que es ma de marca coma null porque no requiero el id para llenar el primer combo box y ya para llenarlo voy a hacer una condición if data table dt punto rows punto count es mayor a cero si tiene registros que me los muestre dentro del combo box marca cd marca punto display member que quiero que muestre en este caso marca que sería el nombre de la marca sería este y el value member va a ser el id quiero que me muestre solo esto marca y su valor sea el id se ve marca punto value member igual al id y se ve marca punto data source va a ser igual al dt al data table si si en dado caso tiene algo su cuenta en sus filas es mayor a cero me va a llenar el combo box ya nada para esto lo voy a agregar dentro cuando el formulario se cargue voy a ejecutar y probar y aquí ya tengo mi combo box que lo llenó con la marca de autos que tengo en mi tabla marca de mi base de datos automóvil en sql aquí tengo todos ahora ya nomás voy a programar este para cuando cambie se llene el modelo para eso voy a hacer otro método igual private void de nombre combo modelo nos recibe parámetros dentro voy a agregar un var bueno voy a agregar el datatable de nombre dt igual a datos punto llenar combo en este caso es mo y el id pero para esto voy a crear un var una variable var de nombre id que va a ser igual a cb marca lo que haya en el combo box marca que es este punto selected value el valor que esté seleccionado se lo va a mandar como id al método llenar combo aquí nada más voy a hacer un type cast de int para que ya me lo reciba como un int y ya tengo mi datatable voy a hacer lo mismo una condición if if datatable punto rows punto count es mayor a cero me va a llenar el cb modelo punto display member quiero que me muestren lo que hay en su columna modelo y cb modelo punto value member va a ser igual va a ser igual a id y en lo que es mi tabla esta columna se llama modelo quiero que me muestre esto y el valor sea este id lo voy a comparar con este id y ya nada más cb modelo punto data source le mando el datatable ok ya tengo este este método ahora ya nada más cuando cambie el valor aquí en selected index change cuando cambie el valor de este combo box me va a actualizar este otro combo box para ello ingreso el 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 método combo combo modelo pero antes voy a hacer una condición if cb marca punto selected index es diferente a menos uno si se marca select es diferente a menos uno quiero que me mande a llamar el método combo modelo que es este que me muestre la información en el siguiente combo box o sea que si no hay nada en mi combo box marca no va a ser nada si existe algo me va a llenar el combo box modelo voy a ejecutar y probar bien aquí ya tengo los dos combo box llenos está seleccionado audi me muestra los cinco modelos de la marca audi que los tengo aquí en mi base de datos si cambio otra marca BMW me muestra los modelos de la BMW y así conforme vaya cambiando me actualiza el combo box de modelo bien ya sería todo por este video si te gustó dale like suscríbete comparte comenta muchas gracias gracias gracias